Hola amigos de Youtube, como dice el título, hoy toca la segunda parte de, mil cosas interesantes parte 2, no lo haré solo, ya que me ayudará Freddy, bien comencemos con el vídeo. Número 11, ¿sabías que? 3 personas nacen cada segundo, en el mundo, y muere 1,3 de personas. Número 12, ¿sabías que? Las abejas baten sus alas 240 veces por segundo, más que otros insectos porque son más pesadas. Número 13, ¿sabías que? Sudáfrica rechazó 11 millones de condones chinos por ser demasiados pequeños, que, la tienen grande o que, gtggxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdx 6, ¿sabías que? Siempre estás mirando a tu nariz, solo que tu cerebro la ignora, puto cerebro. Número 17, ¿sabías que? Solo 3% de la población mundial tiene los ojos verdes. Número 18, ¿sabías que? Una vaca, puede producir 150 litros de saliva, y 1500 litros de gases por día, que asco, no lo creen. Número 19, ¿sabías que? La cucaracha tiene dos cerebros, uno en la cabeza y el otro en la cola, por eso si le cortas la cabeza, siguen vivas, que interesante. Número 20, ¿sabías que? El cerebro de un calamar, tiene forma de rosquilla. Número 21, ¿sabías que? Cerca del 10% de los huesos de un gato, están en su cola. Número 22, ¿sabías que? El armadillo es el único animal con concha. Número 23, ¿sabías que? Un dragón de Komodo puede comer 2 kilos de carne en menos de un minuto, eso es genial. Número 24, ¿sabías que? Si el viento es fuerte, las nubes pueden llegar a viajar a 160 kilómetros por hora, que interesante. Número 25, ¿sabías que? Una esmeralda de buena calidad es más cara que un diamante. Número 26, ¿sabías que? La condena a cárcel más larga de la historia fue de 140 mil años, pues que hizo XD. Número 27, ¿sabías que? Esta imagen de Mario, pesa más que todo el juego original, eso no lo sabía. Y, número 28, ¿sabías que? Edgar Allan Poe, predicó la muerte de un marinero llamado, Richard Parker, 46 años antes. Y bueno eso es todo, si es que no subí vídeo el domingo anterior, fue porque, tenía que estudiar para los exámenes de la escuela, si les gustó el vídeo y quieren la tercera parte, pongan en la caja de comentarios que quieren la tercera parte, manita arriba al vídeo, compartan el vídeo, suscribanse, etc. Un saludo a, Aldo Damián Acevedo Pacheco, y claro totalmente payaso, pura potencia mundial, jejejejejexd, despidete Freddy. Nos vemos el próximo domingo para un nuevo vídeo, hasta pronto. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!